a Ludmila Fernández, que es parte de Albergados en Lucha, son estudiantes universitarios que habitan los albergues de la UNAM, porque son estudiantes de la Universidad Pública, y al parecer hay un grupo de estudiantes que recibió una intimación para desalojar las viviendas. ¿Qué pasó? Ludmila, somos Silvia, Marcelo y Laureano, buenas tardes. Hola, buenas tardes Silvio, Silvia, perdón, Laureano y... Marcelo, somos un montón, no te preocupes, son muchos en el equipo, me gusta retener. Contanos un poco qué pasó. Bueno, nosotros ya venimos hace dos años visibilizando, difundiendo de alguna manera, y también presentando notas, llevando diferentes medidas de acción, medidas de fuerza o actividades con el conjunto de los estudiantes, para reclamar las condiciones edilicias, las condiciones habitacionales de los albergues del campus. Yo soy albergada del campus, soy de Bonplan, y hace casi tres años que estoy en los albergues. Sí. Bien, ahora la situación, sumado a todas las problemáticas de las casas, de las conexiones de agua y demás, 15 compañeros y compañeras recibieron la notificación de salir de las casas, que tienen que abandonar sus casas porque dejaron de percibir la beca de albergues. Sin razón, digamos, sin justificación, no hay explicación concreta de parte de las autoridades por estos compañeros, porque son compañeros y compañeras que han presentado sus materias aprobadas en su mayoría, ¿no? Porque hay un requisito que establece que los estudiantes que están en los albergues, tienen que presentar el 60% de materias aprobadas. Pero este requisito para nosotros, desde el colectivo Albergados de Lucha, nosotros planteamos que este requisito es excluyente. ¿Por qué? Porque todos los compañeros y compañeras, todos los estudiantes universitarios de los albergues, y tampoco, o sea, los mismos estudiantes que tampoco reciben en los albergues, pero en este caso, nuestros estudiantes de los albergues, somos todos trabajadores. Trabajadores en situación de precarización laboral, estudiantes que trabajan más de 10 horas diarias, son albañiles, son bacheros, meseros, en pizzerías acá de la ciudad de Posadas. Y así también vivimos en condiciones paupérrimas en los albergues, y muchas veces nosotros nos hacemos cargo de los propios arreglos de nuestras casas. Entonces, todo ese conjunto de situaciones y condicionamientos imposibilitan que nosotros podamos desarrollar al 100% nuestras capacidades para poder estudiar. Otra situación insólita es la cantidad de chicos que vivimos en una casa. Nosotros somos 9 estudiantes en una casa, en una vivienda. Hay estudiantes que viven de 10 a 12 chicos en una casa tipo, en una vivienda de Deiproga, que es para una familia tipo de 5 y como mucho 6 personas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que este requisito no tiene en cuenta todas estas situaciones que nosotros venimos planteando desde hace varios años. Entonces, la situación hoy en la que se encuentran estos compañeros es de una total desesperación, porque ellos han pedido inclusive una prórroga hasta fin de año, ellos han presentado una nota contando su situación. ¿Cuándo se tienen que ir? Del 10 de julio al 15 de julio. Ah, ahora, no falta nada la semana que viene. Sí, ahora, no falta nada. O sea, y los estudiantes que fueron notificados durante esta semana presentaron notas contando su situación y pidiendo una explicación concreta. Y todavía hoy viernes que yo me presenté en la oficina donde están los encargados de los albergues, también presenté una nota repudiando esta medida reaccionaria en contra de los estudiantes en mesa de entrada acá en rectorado. Y hablando con mis compañeros también del barrio, yo hoy a la mañana recibí la noticia de que nadie resolvió nada todavía, nadie le dio ninguna solución a ninguno de estos estudiantes. Entonces, la situación es preocupante y totalmente de desolación de estos estudiantes que no saben si van a poder seguir viniendo el segundo cuatrimestre, no saben si van a poder seguir rindiendo las mesas que tienen ahora en julio. A eso iba. ¿Puede ser que muchos abandonen después de esto? Sí, totalmente. De hecho, nosotros el sábado pasado desde el colectivo de albergados gestionamos una olla popular. Y comparamos con la actividad de la olla popular que hicimos en marzo. En marzo, el 20 de marzo exactamente, nosotros pudimos, con la solidaridad de todos los estudiantes y demás trabajadores que acompañaron esa actividad, pudimos resolver ese día el almuerzo para alrededor de 120 compañeros. Si comparamos la cantidad de estudiantes que fueron de marzo hasta el sábado, este que pasó el 29 de junio, éramos 30 en total. Entonces, ahí ya podés ver la situación en la que nos encontramos los estudiantes y hay que tener en cuenta que estos compañeros que resistieron hasta hoy acá en la universidad tratando de rendir sus materias estudiando y a la par trabajando y ocupándose de las problemáticas de su casa, es porque hacen un esfuerzo descomunal en poder presentar su materia, en poder estudiar, en tratar de llegar a este requisito excluyente. Luz Nila, en el caso puntual de estos 15 compañeros, ¿son parte de los albergues de la propia universidad, de los municipios o de desarrollo social de la provincia? Muy buena tu pregunta. Exactamente estos 15 compañeros y compañeras están en las casas que dependen de la universidad. Ningún estudiante que esté en las casas de su municipio ha recibido una notificación de expulsión. solamente estudiantes que dependen de la universidad. Y yo quiero agregar algo que es muy importante en esta situación porque vuelve a tomar la exclusión que tiene esta medida, la medida reaccionaria por parte de las autoridades y también la exclusión de estos requisitos que se vienen a imponer, es que este año los estudiantes de exaltas, de enfermería y de económicas no tienen comedor universitario. Es decir, ya las autoridades vienen quitando, recortando becas sustanciales para el desarrollo académico de cada estudiante. Son muy pocos los estudiantes que hoy acceden al comedor universitario. Solo Humanidades, yo soy estudiante de trabajo social de la Facultad de Humanidades, solo Humanidades tiene el almuerzo de lunes a viernes. Pero a nosotros nos han recortado la cena. En el comedor, que depende de económicas, han arancelado el comedor a 1.300 pesos la bandeja. A los estudiantes exactos le han tercerizado el comedor. Es decir, que tienen que ir a buscar una bandeja de comida en otro lugar que no tiene nada que ver con la Facultad. O sea, toda esta situación profundiza las condiciones de vida de todos los estudiantes. Contanos, a ver, vos decís que están esperando. Las hicieron, pidieron respuestas, no tuvieron nada hasta ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir esperando? ¿Van a resistir? Nosotros planteamos que vamos a iniciar con actividades, con medidas de fuerza para la semana que viene. Esta es una de ellas, digamos, la difusión máxima, hablar en los medios, tratar de visibilizar y también ganar el repudio de las demás personas, ¿no? A estas medidas reaccionarias que son en contra de los estudiantes. Y en los albergues no hay casta, digamos. O sea, son pibes y pibas que vienen de Andresito, de San Pedro, de un montón de pueblos que no ofrecen mucho, digamos, que empujan a estos estudiantes a tener que venir a las ciudades. Y acá se mantienen como pueden. O sea, más allá de que algunos perciben algún tipo de beca económica, los estudiantes se ven forzados a proletarizarse. ¿Por qué? Porque no llegan a fin de mes, porque se tienen que comprar la tapa del baño, el foco que le falta, el picaporte que le falta en la casa. Tienen que pagarse los apuntes, porque también nos han sacado la beca de apuntes. Sí, sí. Sí, obviamente. Me gustaría por ahí, obviamente, saber cada caso en particular, el por qué, para saber por qué tomaron esta medida con 15 estudiantes. Obviamente, cuántos años estudiando, etcétera. Muchas cosas que también cada caso será particular. Sí, totalmente. Todos los casos son particulares, pero acá nosotros lo que planteamos y de alguna manera caracterizamos la situación, acá hay una política concreta, digamos. Acá las autoridades en nombre de la universidad pública aplican la política de mi ley. Sí, es así, digamos. Nosotros vemos un programa político concreto, una medida política, vemos a responsables políticos que vienen a querer dejar sin techo a estudiantes, porque tampoco se toman la responsabilidad de arreglar las casas, buscar la forma de solucionar los problemas estructurales que nosotros vivimos, que saben muy bien, y sobre todo no son capaces de interesarse en la problemática general de todos los compañeros, pero tampoco de conocer la realidad concreta de cada uno y de su caso particular, digamos. Así es. O sea, somos los propios estudiantes que recorremos las casas, que preguntamos al compañero cómo está, si necesita algo, cuál es la problemática particular de su casa, hacemos un relevamiento. Yo he salido con otras compañeras a hacer un relevamiento, a preguntar la situación, a ver qué chicos eran los que estaban en esa situación de ser expulsados. Hay compañeros que ya se han ido, yo me traté de comunicar con estos chicos y ya se han vuelto a sus casas y es terrible. Yo ayer llegué a mi casa a la tarde y mi compañera que es de enfermería estaba armando sus bolsos y estaba con una tristeza y una angustia horrible y es lo que yo le dije a otra periodista que nos hizo una nota que a mí quizás no me ha llegado la solicitud para expulsarme de la casa. Pero yo siento como propia la situación de esta compañera porque yo hace casi tres años que vivo con ella y es parte de mi vida diaria, digamos. ¿Se entiende? Se entiende, Lumnila. Estamos atentos a la semana que viene. Gracias por habernos atendido y por habernos explicado qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias a ustedes por la predisposición y la difusión. Muy amables. Hasta Dios.